En el siglo XXI de nuestra era, un programa de televisión llamado Un País para Comérselo había viajado por toda España. Valencia, Sevilla, Madrid, Barcelona, Asturias... Toda España. ¡No! Una pequeña provincia llamada Soria se había quedado fuera de su recorrido... hasta hoy. ¿Y vamos a estar así, saliendo y entrando de las viñetas? Si tú nos dejas guiarte, nosotros encantados. Soria, imán para poetas y dibujantes. También espiritual, como dijo Machado, que nos invita a ser lo que somos y nada más. Tan espiritual que hasta los torrenos salen del alma del cerdo. Soria tiene un mar y un cielo de pinares donde viven duros leñadores, sabios de la tribu que escuchan al bosque, y patos remolones que caminan torpemente entre los árboles. Soria se abre también al futuro con el impulso de sus bravos habitantes que labran un mañana mejor. Porque el ayer en Soria es Numancia, alma de libertad, cuya historia aún se sigue escribiendo sobre el viento. Soria es Numancia, alma de libertad, cuya historia aún se sigue escribiendo sobre el viento. Soria es Numancia, alma de libertad, cuya historia aún se sigue escribiendo sobre el viento. El viento reposa y el pinar se calla, cual se calla un hombre asomado a su alma. Soria se resume perfectamente en la comarca de Pinares, un paisaje intacto, de quieto latir, en el que hombres como Abel, un leñador de cobalera, se adentran con cuidado y respeto. ¿Esto es así todos los días? Esto es todos los días así y durante muchas horas. Yo soy leñador de procesión y esta es nuestra vida. Es todo el día en el bosque, cortando árboles, sacándolos y cuidándolos. Y cuidándolos, eso es lo más importante. Esto, lo que estamos cortando aquí, que es madera más delgada, se va a ir para postes, de teléfonos y de luz. Siempre impresiona mucho cuando uno corta un árbol, pero vosotros sois los grandes protectores de este bosque. Aquí ahora mismo está haciendo un clareo. Cuando se corta todo a Matarrasa se replanta entero. Todo esto se replanta y a la vuelta de otros 100 años volverá a haber otros árboles como los que hemos cortado. ¿100 años? Nosotros mismos somos nuestros guardas, porque son montes comunales, esto se reparte el beneficio que se saca de la venta de la madera, se reparte entre los vecinos. Sí. Entonces a nosotros mismos nos interesa que esto vaya todo bien. Nosotros queremos dejárselos a nuestro futuro también, a nuestros hijos. Todos tus antepasados se han dedicado a esto. Sí. ¿Qué supone para vosotros? Directa o indirectamente. El que no vive de talar árboles o de extraerlos, lo que es el trabajo forestal, vive de hacer muebles o vive de serrar o ahora de hacer palés. Todo va vinculado con la madera y todos vivimos de la madera. Hay mucha gente que dice que qué pena cortar árboles. El árbol nace, crece, se reproduce y muere, igual que las personas, igual que todo. Entonces hay que, para que el árbol tire hacia arriba, hay que hacerle sus cuidados, hay que clarearlos, hay que quitar los árboles que sobran, los que se le apoderan. Esto se va haciendo durante toda una vida. ¿Cómo es la vida de un leñador como tú? Muy dura. Es muy dura, se trabaja mucho, mucho peligro y mucho trabajo físico. Y hago de verdad que hago el trabajo que me gusta, que es difícil, porque trabajar en algo que te gusta es muy difícil. Yo vengo a trabajar por las mañanas y no me cuesta venir a trabajar, no tengo ningún problema ni me da pereza, porque vengo a hacer algo que me gusta de verdad. ¿Y ahora tienes una afición también o un deporte? El tronco forestal ha derivado en un deporte, de hacha, motosierra y sierra de mano. Se juega a nivel mundial. Se tiene conocimiento desde cuando se construyó la Armada Invencible de que ya había apuestas de corte de troncos con hacha. Este otro deporte es diferente, es como si fuera un 100 metros, son deportes de velocidad. La comarca de Pinares cuenta con personas sabias que saben escuchar a sus bosques. Y también como trasladar todo su sabor a una sola receta, patatas con níscalos. Hay que hacer las patatas, dejar que iban 20 minutos. Las recetas todas van en crudo, todo va en crudo, todo. Me gusta, me gusta cocinar, pero no soy cocinero auténtico. Trabajo, pero es preciosa. Venga, que ya es hora de esta mañana, que está toda la mañana esperándolo. Ya, ya lo sentimos, José, ya lo sentimos. Ya lo has hecho un poco tan, ¿eh? ¿Cómo está? Muchas gracias. Madre mía, cómo fue eso, por Dios. Habrá que comer algo, ¿qué, José? Que venimos hambrientos. Esto está hecho para comerlo. Bueno, tiene que ver cómo está hecho. Patatas con níscalos. Esto es un plato de aquí auténtico auténtico. De auténtico auténtico. No puede dar, ¿no? Vamos a ver, ¿qué te tiene una pinta, José? Con un producto de seta, madre mía. Está buena, ¿qué sí? Pues para ver, yo estaba esperándonos, ya están buenas, ¿eh? ¡Brigotas, eh! Vamos por el cocinero. No voy a parar, ¿eh? Después de trabajar con la sierra aquí, con la madera que vienen estos campeones, que estos, los orianos son todos como machotes, ¿eh? Algunos, otros no. Estas patatas se las ponía usted a hacer ahí para los que iban, la cuadrilla que iban. Sí, antiguamente hacíamos de esto, de ahí nace todo esto. Las patatas con níscalos y esto. Una cosa tan sencilla y tan rica, ¿verdad? Y tener esta tierra. ¿Qué es lo que más le gusta de sus tierras? Casi conozco casi todas las hechas, también. Pero qué sabiduría, ¿no? Todo esto es como que te gusta y quieres saber. Bueno, ¿por qué los orianos estáis tan alaigados, tan pegados a la tierra? Yo por lo menos, porque siento yo, creo que tengo todo, cuanto yo necesito aquí, porque me gusta la naturaleza y la llevo conmigo a todos los lados, ¿no? La relación de Soria con sus árboles viene de muy atrás. Antes de que los romanos llegaran para conquistar Numancia, sus antiguos habitantes, los arebacos, adoraban a un árbol mágico, el acebo. El acebo es una especie, que además es una especie protegida, es un árbol, que aquí en el acebal de Garagüeta forma el bosque de acebos más grande y más emblemático de toda Europa. Puede alcanzar 11, incluso 16 metros de altura. Soy Cristina Martínez y soy educadora ambiental y guía de naturaleza. A partir de noviembre se trabajan haciendo podas. Es bueno podarlos para que se conserven y, bueno, es uno de los aprovechamientos que ha contribuido a que el acebal esté precioso y así estamos contribuyendo también a conservar el espacio natural. Yo soy sagrario, soy nacida en Torre Arevalo y en la época de Navidad elaboro las artesanías que vendemos en acebo. Los antiguos celtas que habitaban esta zona ya utilizaban para diferentes cosas el acebo. Pensaban que era una planta mágica, que traía protección al hogar. Creían que era mágica porque fructifica en invierno cuando el resto de especies están sin hojas, etc. Cortaban las hojas que no tienen pinchas y se les daba de comer a las vacas, a las ovejas, a las cabras. Pero a partir de los años 50 eso creía que quedó en desuso y se empezó a utilizar el acebo como remilla ornamental. El acebo es el símbolo de la Navidad y cuando llega la Navidad se corta para comercializarlo y venderlo para adornos navideños. Estamos muy orgullosos del monte de acebo de Garagueta. Pues las migas hechas por mi madre, que están buenísimas. La caldereta de cordero es buenísima. Y los torrenillos, sobre todo los torrenillos. Joaquín es un emprendedor que hace tres años se preguntó qué podía hacer él por Soria. En su camino se encontró con Óscar García, representante de la cocina más puntera de la provincia, y que decidió subirse a este proyecto de emprendimiento social. Soy Óscar García y soy el propietario y cocinero del restaurante Baluarte de Soria. Me llamo Joaquín Alcalde y formo parte del consejo de administración de la empresa Huertos de Soria SL. Estamos en Fuentepinilla. Sí. A 30 kilómetros de la capital, ¿no? Exactamente, más o menos. Y resulta que en un sitio que no había nada de nada habéis hecho un huerto maravilloso. Sí, pues la verdad que la iniciativa es espectacular, no había nada, se ha recuperado un montón de hectáreas. Conocía Joaquín y me propuso que tenga yo aquí mi propio huerto y la verdad que yo súper encantado. Menuda suerte no tener tu propio huerto para tu restaurante. Exactamente, para poder hacer tus experiencias, para saber dónde vienen tus productos. Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué lujo venir a tu huerto y decir hoy voy a hacer, aunque hoy están buenas para recoger las coliflores, el repollo... ¿Qué tenéis por ahí más? Sí, pero allí hay apio, tenemos varias clases de repollo, por aquí tenemos acelga, coliflor... La verdad que, bueno, esto es un ejemplo de tantas otras cosas, de los productos que tenemos ahora y tantos otros que hemos tenido. Porque es más que una huerta. Esto es más que una huerta. Un proyecto social ahí. Hay un proyecto social, la verdad que esto tiene mucha importancia, pero el otro es tan importante o más. Así que tú haces menús gastronómicos sociales. Bueno, se podría llamar así. Se podría llamar así, ¿no? Se podría llamar así. Y el que me lió en todo esto fue Joaquín. ¿Joaquín? Que está por ahí. ¡Joaquín! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Encantada. Mucho gusto. Así que tú te encabras de los huertos. Sí, bueno, sí, coordino este proyecto. Estaba contando, Óscar, que va más allá de un huerto, que hay una labor social ahí, ¿qué hacéis? Sí, bueno, Huertos de Soria es una empresa social cuyo objetivo fundamental es generar trabajo para personas en riesgo de exclusión. En este momento estamos trabajando con personas con enfermedad mental a través de la Fundación Fades, una fundación de Soria. El objetivo fundamental de esta empresa es generar trabajo para estas personas y que que sea sostenible. Nosotros lo que aquí hacemos es cultivar productos ecológicos, tenemos la certificación ecológica y los vendemos en el mercado en las mismas condiciones que cualquiera. ¿Cómo te sumas al proyecto, Óscar? Bueno, pues me sumo porque un día me lo cuenta Joaquín y yo encantado de la vida, ¿no? Sí. Me parece una cosa fabulosa porque lo que ha contado él, el tema social, y luego tener mi propio huerto, saber de dónde vienen las hortalizas, las verduras, cómo han crecido y poder hacerlas el mismo día, pues para mí era una cosa fantástica. Tener la seguridad de que son de toda calidad. Totalmente de calidad. Básicamente buscamos la sostenibilidad de la empresa, aquí no hay ningún tipo de subvención ni de ayuda, pero además de eso buscamos, nuestro objetivo principal es buscar un impacto social, es decir, que estas personas trabajen y se encuentren mejor. Lo que nos dicen nuestros compañeros de Fades es que las personas con enfermedad mental que están trabajando aquí, mientras trabajan aquí, no recaen, por ejemplo, ¿no? El trabajo físico les viene muy bien, trabajar al aire libre, ver cómo el trabajo que ellos hacen día a día al final tiene una recompensa, ellos mismos son los que salen a vender los productos al mercado. A nivel personal me imagino que os da muchísima satisfacción el compromiso con un proyecto que va más allá de la huerta, es un compromiso social. Yo creo que a nivel personal esto nos engrandece, nos enorgullece mucho, ¿no? Y bueno, personalmente es mi vida, o sea, yo no sabría vivir sin un proyecto como Huerto de Soria. Mique, yo te puedo ayudar, ¿eh? Vamos a hacer un revuelto, vamos a hacer un huevo poché, vamos a cortar las setitas, las vamos a saltear con las verduritas, con las hortalizas y con eso va a ser la base del plato. Luego por otro lado tenemos una crema también de remolacha que sabe mucho a tierra, que va todo, nuestra cocina es toda muy lógica, cogemos ingredientes que combinan muy bien. Joaquín ve un futuro en el que se puedan recuperar espacios abandonados en otras partes de España y replicar este proyecto, porque la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Gran parte de la gastronomía de Soria gira en torno a las setas. Juan Carlos, maestro pastelero, ha decidido dar a las hijas del bosque un nuevo papel dentro del mundo del mundo del dulce. Lleva nata, las setas, las trompetas de los muertos, lleva azúcar y aparte de esto unas hojitas de gelatina. Hay que hervir la nata con el azúcar, seguidamente pondremos las trompetas y luego al final llevará las hojas de gelatina hidratadas. Luego con un queso fresco haremos unas láminas para hacer la milhoja, la rellenaremos con el cremoso de trompetas y luego llevará la ralladurita de trufa negra de Soria. Así sería. El postre que hemos hecho es una milhoja de queso fresco de Ágreda, combinado con un cremoso de trompetas de los muertos y con trufa negra de Soria. Bueno, yo soy Juan Carlos Lavilla, soy el pastelero de pastelería Tres Chocolates de Ágreda. Me gusta lo que hago, la procesión que hago y es espectacular trabajar en el mundo de las setas en la pastelería, ya que no hay mucha gente que hace postres con setas. Mi seta preferida es el boletus, porque admite un montón de contrastes de sabores y se adapta muy bien a la pastelería. Es mi manera de ser. Mi trabajo es algo que tengo que estar innovando constantemente, hacer cosas nuevas, porque para mí la rutina me mata. Yo soy muy nervioso y tengo que sacar cosas nuevas que no haga nadie, porque si no, no me encuentro bien. Si no hubiera sido repostero, seguramente pues hubiera sido forestal, porque me gusta la naturaleza, me gusta el mundo de la micología, me gustan todas esas cosas que te permite la montaña que aquí en El Obrador no las puedes disfrutar. Mi plato preferido es el cardo rojo de Ágreda, con un cremoso de turrón de Gijona y un crujiente de pralines de almendras marcona. La tradición de la mantequilla de Soria tiene que ver con su altitud y su clima, que le da un sabor muy característico a la leche de la que se obtiene esta mantequilla tan especial. ¿Cómo llegas tú a Valdeavellano de Tera? Bueno, mi padre es de Valdeavellano de Tera y yo cambio Madrid, la gran ciudad. ¿Cambio de vida total? Cambio de vida total, rehabilito la casa de mi abuela. ¿A tus raíces? Y aquí me instalo. Hola, ¿cómo estás? Hola, María. ¿Cómo está? Aquí te la ponen y me voy a por el pan. Vale, gracias, María. ¿Yo? ¿Ya? ¿Me pongo así manos a la hora? Ahora mismo. O sea, que ahora estáis aquí, que tengo que ir apretando o ya? O sea, ya está lo que habéis querido en la nación. O sea, que esto ya está preparado para sacar. Nos está dándole durante 10 minutos, un cuarto de hora, golpes cortos y rápidos. ¿Y este líquido que aquí es el suelo? Eso es el suelo. La leche, lo que ahora conocemos como leche desnatada. Esa es. ¿Y ya está el rulo hecho de mantequilla? Eso es. ¿Cómo para sacar? Pues a ver cómo lo sacamos. ¿Cómo? Bueno, se me ha quemado la mano para chuparlo, ¿verdad? A ver, a ver. ¡Gotta hurry, but don't you worry, baby! No se me ha quemado la mano para chuparlo, ahí ya está. De nuevo walk-o... Ok, ya está. ¡Zad적. ¡Gracias! ¡Ya ya ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Estoy lo sacamos! ¡My casa… ¡Aprisa! Bueno, lo hacemos. Hola, María. Vamos a probarlo. Qué bien. No se ve en todas partes. Claro, no se ve en todas partes. Con este pan la mantequilla sabe. Lleváis tomando mantequilla, me imagino que la mantequilla forma parte... Claro, de la historia de vuestros platos. Es la textura, lo sabroso que es. Y luego te deja un fondo de boca. Muy delicado. Bueno, estarán orgullosas de tener una alcaldesa como María. Sí, sí. Una mujer. Además, le he preguntado cómo son las mujeres aquí. ¿Cómo son, María? Son simpatias. ¿Cómo son? Son mujeres fuertes. Demasiadas. Mujeres amables. ¿Qué te han enseñado las mujeres aquí? Que me han enseñado mucho de cómo cultivar el huerto, cómo cuidar las gallinas, cocinar... Y muchas cosas. Mi nombre es Julita Romera, soy la responsable de alpargata.com, y me dedico a pintar la vida de colores, a hacer soñar a la gente y a hacerte reír desde el momento en que te calzas mis zapatillas. Julita es una emprendedora que decidió ponerse Soria no por Montera, sino más bien en unas zapatillas que sirven para pisar sobre su optimismo más contagioso. Creo que soy una mujer un poco, a lo mejor, excéntrica, como todos los artistas, un poco así, loca. Pero yo creo que tengo buena perspectiva de la vida. Soy optimista y me gusta el riesgo y me gusta divertirme con lo que hago, disfrutar mi día a día. Hemos pintado la Laguna Negra, hemos pintado Balonsadero muchísimas veces, ya no sé cuántas. Hemos pintado la Iglesia de Santo Domingo, la Iglesia de San Juan de Rabanera, románico, espectacular, donde lo haya, ¿no? Soy privilegiada porque vivo en una ciudad maravillosa, una ciudad a la que yo llamo la Suiza española. Tenemos 30.000 habitantes, nos conocemos prácticamente todos, y si no fuera por los sorianos, pues yo no estaría aquí. Entonces, para mí, Soria, pues significa la comodidad de llevar a mis hijos al colegio en cinco minutos, de ir a hacer la compra en media hora, de irme el fin de semana a montar en bicicleta sin coger el coche desde la puerta de mi casa. Tenemos el caballito de Soria que lo repartimos por toda la geografía española, haciendo nombre de esta provincia tan pequeña, tan desconocida, y que tantas satisfacciones nos da. ¡Qué maravilla el sitio tenéis! Esto es un paraíso. Pero vosotros valoráis mucho la tierra. Aquí la gente está muy, muy arraigada. Sí, la verdad que sí, que el soriano ama mucho a su ciudad. En este sitio, como es Soria, tan despoblado, y tan marginal, y tan un poquito dejado de la mano de Dios, por los que estamos aquí, todavía le damos más valor y la defendemos más. Tenemos una naturaleza exuberante en Soria, es una maravilla. Tenemos sitios preciosos, árboles... Y cómo entran las estaciones. Y cómo entran las estaciones, sí. Es una barbaridad. Sí, sí. Dicho en castellano antiguo, resultaría de majadero insensato. Pensar que el torrezno de Soria es echar un trozo de panceta a la sartén. Soria ha hecho de este producto todo un arte en el que interviene la maestría de sus maestros chacineros para cocinar un buen torrezno. Hola, soy Samuel Moreno, presidente de la Asociación de Fabricantes de Torreno de Soria. Nosotros empezamos en Soria, en el año 62, con fábrica de embutidos y adobados. Y a partir del año 82, 83, empezamos allá a fabricar más en serio el tema de la panceta adobada de Soria, para hacer los torrenos de Soria. Y desde entonces, pues hemos ido poco a poco aumentando y dándole categoría a este producto, hasta hacerle un producto como lo que estamos haciendo, que es un producto gourmet. Torreno del alma. Torreno del alma. Y eso tan poético, ¿de dónde viene? Pues porque el alma o el ánima del cerdo se llamaba la parte ventral del cerdo, donde más calidad de grasa tiene el cerdo. ¿La parte del pecho? La parte ventral. ¿Que es esa parte? Que es esa parte. Que tiene vetas de grasa. Y además es una grasa de una... Es la grasa de mejor calidad, ¿no? La más untuosa, la más... la más habita. ¿Cómo empezáis la elaboración? Para que sea el torrezno de Soria el más rico que se puede probar. Bueno, pues como sabéis, nosotros recibimos la panceta. Y después no hay más que un proceso muy simple de una salazón, la adobamos, un poquito de pimentón, para que coja el sabor del adobo, el típico adobo. Otro de los secretos del torreno es cómo se cocina en Soria, con esa maestría que hacen los restauradores, de sacarle a la corteza toda esa que quede crujiente y que quede sabrosa. Cuando tus piernas me agarran, que yo me lleno de vida cuando tus ojos me hablan, ay, ay, cuando tu boca me mira... Como ves, parece que es grasa, pero fíjate que la panceta, que no es apenas, hombre, tiene su parte de grasa, ¿no? Pero no es tocino puro, ni mucho menos, ¿eh? Es panceta, ¿eh? Está equilibrada. Está muy equilibrada, sí, sí, totalmente equilibrada, sí, sí. Entonces, ¿ahora esto? Ahora lo vamos a echar a pochar, ¿de acuerdo? A pochar. Lo encendemos fuego, le ponemos aceite, y lo vamos a tener una hora pochando, deshidratando la corteza. ¿A qué temperatura más o menos tiene que estar el aceite? Temperatura baja, ¿eh? 120, 100, 120 grados, aproximadamente. Muy bien, Ana, mira, ¿ves? Esto ya que lleva una hora. Ya llevamos aquí una hora pochando el famoso torrenito. Si está preparado para darle el último golpe. Hay dos procesos, ¿ves? ¿Eh? Una sartén a 100, 120 grados, en la que hemos estado pochando casi una hora el torreno. Y luego, vamos, tenemos, como ves aquí, una con aceite muy caliente, ya casi 200 grados. Para darles el golpe final. El golpe final de pintura, ¿de acuerdo? Bueno, tratar de no mancharse, ¿sabes? ¿Ya tiene un color? Ya ves que sí. ¿Toda la grasa se despalde? Sí. Sí. ¿Eh? Madre mía. ¿Ves? ¿Cómo va cambiando la corteza? ¿Ves? ¿Te das cuenta del secreto que hay? Sí. Y lo bonito que está quedando el torrenito. ¿Ves? ¿Cómo huele bien? ¿Cómo huele bien? Sí, sí. Esto es adictivo. Esto es adictivo, completamente. Totalmente adictivo. ¿Ves? ¿Cómo ellos van subiendo solos? Fíjate qué maravilla. Qué bonito. ¿Eh? Cómo la corteza está subiendo para quedarse crujiente. Está explosionando, sí. Está explosionando y se está quedando perfectamente crujiente. Y eso hace que el torreno de Soria sea especial. Sea especial y único. ¿Ves? Que lo que hablábamos antes, la grasa, ha perdido muchísima grasa la panceta, ¿no? ¿Por qué te n'han quedado los torrenos? Bueno, ¿cómo estás? Aquí viene Inma, que es la maestra que nos ha dado las explicaciones y nos ha hecho hacer esto como tiene que ser. La maestra de los torrenos de Soria. Porque es la maestra de los torrenos de Soria. Sí. Es muy sabroso. ¿Han salido los torrenos? Sí. Bueno, lo que pasa es que están quemando, ¿eh? A ver. Cuidado. No me dejo, 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 no me dejo. Por eso te como, te como, cómeme. Te como, te como, cómeme. ¿Vosotros en casa os hacen torrenos? ¿También? A veces. A veces. Te como, te como, cómeme. Te como, te como, cómeme. Que es menos argento. Que forma parte de vuestra vida desde que nacéis. Sí, sí, sí. Labriegos con talante de señores, pastores de color de los caminos. Machado ilustró con sus versos la icónica imagen del labrador recostado sobre la inmensidad del campo soriano. Su trabajo gentil, humilde y bravo se reconoce en algo tan simple como una patata frita. Yo soy José Ángel y me dedico a la producción de patata frita de Aña Vieja. Yo soy Tito y me dedico a la producción de la patata frita de Aña Vieja. ¿Quieres una patata? Sí. Los sorianos somos gente de cuidado. La patata que utilizamos nosotros para nuestra industria, la patata de frito, es una patata característica de frito, que es de variedad agria, con una carne amarilla. Y que aparte de la calidad de la patata, nuestra tierra y nuestro clima le dan una calidad extra. Una vez que recogemos la patata, la almacenamos. Y del almacén pasa al frito. En el frito, la primera fase es el pelado. De ahí va la peladora. En la peladora se hace un primer pelado, que lo que hace es por desgaste, quita la piel de la patata. Y ahí vamos a la cortadora. Es una cortadora automática que va sacando rodajas de patata y de ahí pasa al frito. Y del frito pasa por una tolva que se sala y de ahí ya pasamos, la dejamos enfriar y pasamos al empaquetado. La repasamos también para que en el paquete haya solamente patata de calidad. Mi plato preferido son los huevos fritos. Mi plato preferido es la patata frita. El pato es un animal acuático. De ahí vienen sus andares algo torpes. Y que incluso necesita la ayuda de un pastor. En la localidad de Abejar, este animal lleva viviendo unos 25 años entre pinares. Yo soy Antonio Castilla y soy el director comercial de Malvasía, la empresa de patos de Soria. Es gran parte de mi vida, ¿sí? ¿Por qué es tan buena tierra Soria para criar patos? Míralos, qué bonitos están ahí. Sí, bueno, pues mira, en Soria, que nos conocen en toda España por el frío que hace, pues el que no haga calor permite que se obtenga un buen foie. Es un buen foie. ¿Y cómo es la vida del pato? Bueno, míralos ahí, están encantados apaciblemente. Pues mira, los patos durante la mayor parte de su vida viven como los estamos viendo aquí. Son gregarios totalmente, ellos viven cuantitos todos. Van en grupo, se mueven siempre juntos, van a comer juntos, van a beber juntos. Su carne, aparte del foie, ¿depende de lo que se mueven? La calidad de la carne, del magret de pato, del confit de pato, depende también... En gran medida de cuánto se mueven al día. Sí, claro, claro. Los numantinos se podrían sentir orgullosos de cómo estamos resistiendo a las adversidades y a los ataques de los romanos del siglo XXI. Aquí tienes de todo, de la tierra, de la tierra y del pato. Y tenemos distintos productos del pato. Uno principal que vamos a utilizar hoy es el desmigado, que muchas veces es el desconocido. Cuando hablamos de foie, hablamos del hígado entero crudo del pato. Así es, como aquí tenemos un hígado de una calidad extrema. Este está crudo. Sí, vemos que es un hígado totalmente sano. Entonces, tenemos aquí preparados una casonita, en la cual vamos a añadir un poquito de aceite de oliva. Ajá. Para el cual vamos a rehogar uno de los ingredientes principales. Cuando me has dicho el desmigado de pato, que es de diferentes partes de la carne... Es magret, son confit, son solomillos, son varias partes. ¿Cuáles son las partes del pato? Las más conocidas, aparte del foie, que es la parte más importante, tenemos el magret, que es, por decir, la pechuga. Sí. Luego también tenemos los confit, son los dos muslos, los que tenemos aquí. Partimos del hígado fresco, tenemos el mi cuic. También es de los más valorados, ¿por qué? Porque es un hígado entero, el cual se ha aliñado, se ha salpimentado y se ha semicocido, media cocción. Bueno, tenemos la carne desmigada de pato, se va dorando, y ahí leímos los boletus, los rompeados. Con esto, ¿qué piensas que vamos a hacer? Bueno, yo, viniendo de Valencia, desde luego un arroz. Sí, pero no va a ser un arroz. Pero por la calidad del arroz veo que va a ser más bien un risotto. Eso es. Tenemos un arroz arborio, en el cual vamos a hacer un risotto, aprovechando todo el sabor de la carne del pato y la frescura del boletus. Y ahí leímos el arroz. Y casi no hemos rehogado, y echamos el caldo. Un caldo de ave, pero no echamos un caldo todo de golpe, sino que lo echamos en varias veces. Hemos echado un tercio del caldo, damos unas vueltecitas y lo dejamos cocer. A mí me han dicho un secreto del risotto, y es que hay que darle vueltas, pero no vueltas así, vueltas haciendo un ocho, para remover todo de una manera... Y no constante muchas veces, sino también menear un poco para que el grano vaya enchufando uno con otro, y vaya soltando el almidón, y vaya espesando ese caldo. Y asumimos un poquito el fuego. Y ahí. Y claro, cociendo. Cuando veamos que el caldo ha disminuido, añadimos otra vez caldo. Así en dos o tres veces. ¿Y cuánto tiempo más o menos? Unos 18 minutillos lo tenemos. Tenemos que estar atentos al arroz. Sí, que hay que darle vueltas. Acuérdate como un ocho. ¡Ana! Contra más valores. Oye, le traigo a la señora Fe. ¿Cómo está? Trae una joya. Le trae una joya. No, yo creo que le trae más bien él, ¿no? Una joya. Ella ha vivido la empresa desde el principio. Sí. Es el primer pato. Sí. ¿Qué pasa eso? Por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esta tierra? Porque es... Esta tierra huele a tierra y sabe a tierra. Ya sabes lo que decía Machado, de los loriados, que era muy cerrado, muy poco dausa. ¿Se sabe algún poema dentro de Machado? A mí me gustaría llegar a tus años así de guapa como estás tú. Y de verdad. Uy, muchas gracias. Bueno, mira, esto es una exquisitez que nos ha hecho Juan Carlos. Te presento a Óscar. Óscar. Es el... Tú eres el pastor de patos. Exactamente. Que te obedecen muchísimo. Ya, ya. Juan Carlos, ¿cómo huele esto de bien? Mejor sabrá decirme abuela, ¿no? Desde luego. Yo llevo aquí desde el año 2000. Llevo ya 14 años aquí. Sí. Y aquí estoy. Aquí sigo. Y seguiré. Y también quieres luchar para que Soria deje de ser un poco esa gran olvidada. Y yo creo que la gente joven nos tenemos que quedar un poco también por aquí. Para dar valor a vuestra tierra. Claro. Eso es un carácter muy soriano. Que sois gente que trabajáis para la comunidad. Mueno mantino es eso, ¿no? Que habéis hecho como una fortaleza aquí. Exactamente. Que os defiende un poco de... Exactamente. Intentamos defendernos entre nosotros. Defender también nuestro medio ambiente. Oye, vamos a brindar, pero es que os falta copas. Sí, verdad, claro. Esto es un desastre. Tiene un defecto. Que nos han puesto unas raciones muy grandes. Muy grandes. Ha sido la culpable. Por todos nosotros, los florianos y los valencianos. Y los de todos los lugares. Y los de todos los lugares. Que tenemos la suerte de estar aquí. Exactamente. Durante dos mil años, mucho se ha escrito sobre lo sucedido en Numancia. Por eso, su historia se escribe eterna y diferente a las demás. Numancia a día de hoy es conocido por la férrea resistencia que opone a este pueblo a la conquista romana. ¿Durante cuántos años? Veinte años de guerra. Veinte años de guerra que caló tanto en la propia ideología del mundo romano, que hace que Numancia, después de la propia Roma, sea la ciudad más citada por las fuentes romanas. Bueno, Roma, para conquistar Numancia, decide mandar el mejor militar que tenía en ese momento. Publio, Cornelio, Cipión Emiliano, el cual venía ya con el sobrenombre del africano, por ser quien destruyó Cartagón. Otro gran enemigo de Roma. Cipión contaba con toda la potencia de la república romana. Antonio, yo me puedo imaginar aquí, en todo este espacio, ¿cuántos eran los soldados romanos? 60.000 soldados romanos. Sí, Cipión lo que hace es siete campamentos alrededor, y une esos siete campamentos por un muro de nueve kilómetros de perímetro. Sí. Por tanto, un cerco para someter, ¿no?, por la falta de víveres. Finalmente, un pequeño grupo atravesa el cerco, pero cuando van a pedir ayuda, quien intenta ayudar a los numantinos es duramente represaliado por el Cipión, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya los numantinos, sin ningún tipo de víveres ni capacidad de recibir ayuda, llegan a ese final mítico, que hace que esta historia, además, acabe en epopeya, ¿no? Los numantinos, antes de perder su independencia y su libertad, deciden incendiar su propia ciudad y suicidarse. Madre mía. Y es que lo que hace ya, bueno, pues el final de Numancia, pues un elemento... Bueno, antes quemados por el fuego que vencidos por las armas. Exactamente. Y bueno, pues ahora mismo vamos a ver dónde dividían estos numantinos. ¿Esta es una casa? Esta es una casa mamantina, ¿sí?, reconstruida sobre su zóca original. Adelante. La entrada es pequeña para que no entre el fríger. ¿Qué es lo que os sabías? ¿Cómo días, Ana? Me gara. ¡Ozas! ¡Ozas sues! ¡Síom! ¡Síom, Caelia! ¡Caelia! ¿Si es ahí, no? ¡Sí! ¡Raca! ¡Eh! ¡Entre bien! ¡Raca, bunda! ¡Eh, espere, ¡ahí! ¡Eh, alemarca! Alemarca. ¿Tuley o Tulugay? Tulugay. La caelia es un elemento que encontramos en Numancia, como dice el historiador Olosio, que nos mantiene antes del combate, nos caía en un brebaje de sabores, pero quedaba calor y fuerza en brega durante la batalla. A día de hoy tenemos la posibilidad de unir el pasado con el presente mediante estos artesanos, que lo que hacen es reproducir este modelo y, por tanto, también comercializar. ¿Y antes era así, la cerveza? Antes era parecido a lo que es ahora. El principio de la cerveza, lo que son los componentes principales, sí que eran un poco similares. Vosotros sois dos cerveceros oleanos. No es vuestra historia, porque resulta que hacéis diferente cerveza, pero sois amigos. Somos competencia, entre comillas, pero bueno, nuestro amor a la cerveza y nuestra amistad nos ha llevado a hacer una cerveza. A estar trabajando en una cerveza que queremos hacer conjuntamente entre los dos y que coja bastante de arraigo de Sori. Os tengo que decir que está buenísima. Yo no sé el brebaje, la pócima que les daban a los numantinos para hacerlos valientes. Yo siempre digo que la pócima de los galos lo copiaron de los numantinos. Con un color que le transfiere el color de la malta. Sí. Incluso los olores. Una cerveza que huele a cacao. Está deliciosa. ¿Veis esta tierra? Tierra. Y lo único, pues eso, que la disfrutéis. Caeré a bum bum carraca. Carraca. Oye, yo tengo un hambre. Numancia y la libertad. Nada más que la libertad. Si hoy estamos aquí recordando a los numantinos es porque vivieron una vida digna de ser recordada, convencidos de su inmortalidad. Como vosotros subí a Soria a soñar, les cantó el poeta Gerardo Diego Abeker y a Machado. Es fácil imaginar en Soria, dibujarla eterna e inmortal con nuevos colores. Lo que queda al final es una tierra con alma. Y de alma, una Soria total, precisa, exacta. Soria, bien te he aprendido. No sabré cantarte, pero te llevo en mí. Música 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 Música